Caminando por las calles solitario A veces he pensado si de mi te has olvidado A veces he pensado que me has abandonado Hice muchas cosas que están fuera de tu agrado Solo yo te pido que nunca sueltes de mi mano Bendice a mi familia, también a mis hermanos Los días ya son grises, cargo mil cicatrices Sanando las heridas mientras tú de mi te ríes Dios yo te pido que rescates esta alma Escucho muchas voces y ya no encuentro calma Quisiera dejar ya de hacer todo mal Pero el diablo no me deja y vuelvo a pecar Tengo que respirar, no les voy a fallar Para poder rapear, lo tengo que intentar Este hit lo tenemos que sacar Cueste lo que cueste, pese a quien le pese Nuestro momento es este Que el cuarto apeste, saquen de la buena Para entrar aquí en escena Besa con olor a hierbabuena Y recuerda que allá afuera nos observa Nos juzgan, nos critican Y aún así aquí nos la pelan Nos rapean, balbucean Todos se lo inventan, esperan a que lo crea Su puta forma de rapear tan fea Pero como aquí dice mi compa el flaco Caminando por las calles solitario Recuerda bien tres leyes del vecindario Nunca fallarle al barrio Fumar del diario Sin portar la ley, sin un horario Y tres, no faltar con la fiesta de aniversario Heridas sanan diario, no ocupo abecedario Pa' describir lo que vivo aquí en el vecindario Si te gustó este rap deja tu comentario Por expresarme tal cual es mi lenguaje de tabernario Soy visionario porque quiero ir más allá Donde ni siquiera tus ojos han podido llegar Tuve que empezar a realizar un cambio Tuve que empezar por uno de mis más grandes sacrificios Dejar de vender la droga y dejar de meterme el vicio No era mi chamba, era mi oficio Y ahora pura dieta y ejercicio Ahora las putas armas ya no me sacan de quicio Heridas sanan diario, no ocupo abecedario Pa' describir lo que vivo aquí en el vecindario Si te gustó este rap deja tu comentario Por expresarme tal cual es mi lenguaje de tabernario Soy visionario porque quiero ir más allá Donde ni siquiera tus ojos han podido llegar Caminando por las calles solitario A veces he pensado si de mí te has olvidado A veces he pensado que me has abandonado Hice muchas cosas que están fuera de tu agrado Solo yo te pido Que nunca sueltes de mi mano Bendice a mi familia También a mis hermanos Los días ya son grises Cargo mil cicatrices Sanando las heridas Mientras tú de mí te ríes Gracias por ver el video Gracias.